Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Hoy le vamos a presentar un informe especial sobre el estado de emergencia y desastre agropecuario que se declaró en el partido de Maipú, debido a la difícil situación que atraviesa el municipio frente a las lluvias que no cesan y han colocado a los productores en una situación complicada. El día domingo, en horas del mediodía, y gracias a la gentileza del señor Romero, del Aeroclub de acá de Maipú, tuvimos más que un paseo, un seguimiento de todo lo que estaba pasando desde el aire con el agua que está afectando a todo el partido. Podemos ver en estas primeras imágenes que está Maipú, el agua que está rodeando la ciudad y lentamente vamos a ir acercándonos después al canal, primero la laguna llamabuida y después al canal para ir viendo determinados puntos que es importante que los vecinos de todo el partido lo conozcan. Los vecinos no solamente de la ciudad sino también los productores, que es importante porque hay cuestiones que uno no la entiende, pero por ejemplo Hidráulica manifestó muy abiertamente que al campo no le interesa, que sí le interesa a la ciudad solamente, pero bueno, estas imágenes van a ir mostrando un poco todo. Aquí nosotros estamos dando una vuelta por Maipú sobrevolando la ciudad, en los laterales, viendo el agua que está rodeando. Ahora vamos a ir acercándonos a la laguna llamabuida, también es un tema preocupante porque bueno, ahí hay una obra que no fue hidráulica que lamentablemente es ilegal. Esto fue denunciado a las autoridades del agua y hemos requerido urgente respuesta porque digamos, ¿qué pasa con esto? Ahí, ustedes van a ver en la imagen y después en la foto, hay un puente que en su momento permitía pasar el agua, se hacía mucho tiempo, muchos años que bueno, por razones ajenas al municipio, pero sí pueden ser políticas o de amistades con autoridades importantes de la provincia, la obra no se ha realizado en forma privada, no está aprobada por hidráulica y bueno, lamentablemente eso también hace que el caudal de agua no fluya por el canal 3 primero y luego por el F en principio con la velocidad que necesita para tener un pronto alivio. Eso de un lado de la ciudad. Después vamos a ver también del otro lado de la ciudad el canal 2, que también es un canal que como lo estamos viendo ahora, va de terraplén a terraplén. Eso trae agua bien en este canal, es alimentado prácticamente desde Tandil, primero con el Tandil de Fú que pasa a través de Sacucho, después de Sacucho sigue el Shelforó y después sigue acá en el canal 2, que desemboca en la ría de Lavalle, previo a un embalse que se ha hecho para las tomas de agua de la localidad de Lavalle. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que el Hospital Municipal Dr. Raúl Montalverne atiende 5.500 pacientes por mes? Cuidemos a nuestros enfermos, respetemos los horarios de visita, sector de agudos y geriátrico lunes a viernes 16 a 17 horas, sábados, domingos y feriados de 16 a 17 y 30 horas, terapia intensiva de 11 a 11 y 30 y de 17 a 17 y 30. Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverne, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Maipú, te quiero limpio. Por favor, sacá la basura en bolsas bien cerradas y fuera del alcance de animales. En Maipú, lunes a sábados de 7 a 13 y también los lunes, miércoles, jueves y sábados de 13 a 19. En Las Armas, martes y viernes de 13 a 19. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes de 8 a 12. Vamos por una ciudad más limpia. Entre todos, podemos lograrlo. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan, en su octavo año consecutivo, el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú. Gracias por ver el video. 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 Seguimos en el especial de emergencia hídrica recorriendo el partido de Maipú desde el aire, donde podemos ver el desastre que han causado las lluvias. Bueno, nosotros en su momento, para aliviar todas estas circunstancias, cuando se habló con hidráulica, la hidráulica autorizó hacer un corte, o sea, un aliviador en la zona de la valle, para lo cual el municipio, bueno, ofreció el equipamiento necesario y así fue. Nosotros la semana pasada, el día miércoles estábamos con el equipo en la valle, pero bueno, razones políticas, apareció un tal Goicochea, según dijo, había sido intendente, es legislador, el cual impidió, prácticamente impidió, a través de una serie de conversaciones con hidráulica y que impidió realizar el trabajo que habíamos ido a hacer. Bueno, este personaje lo que hizo fue atrás suyo, trajo un móvil policial, lo apostó delante de la tranquera de ingreso al canal, y lamentablemente, bueno, más allá de que ya hidráulica había decidido, el director de hidráulica tomó la decisión de no avanzar, bueno, le puso el móvil policial. Acá estamos viendo tapones, que estamos viendo lo verde que se ve dentro del canal, y son lugares donde el agua es estrangulada, lamentablemente, y todo eso hace que se vaya frenando. Esto es responsabilidad directa de hidráulica, que no realiza mantenimiento de nada, ni de compuertas, ni de nada. Ahí seguimos viendo también eso verde clarito, que fíjense en el canal cómo se achica, impidiendo, por supuesto, estrangularlo, de tal manera que vaya frenando hacia atrás toda la masa de agua, y es la masa de agua que se va, lamentablemente, por diferentes medios, va ingresando también a los campos, y eso hace que, bueno, que los campos estén realmente vistos desde el aire como si fuera prácticamente un mar. Acá estamos llegando a una zona en donde el canal 2 se ensancha. Esto ya estamos prácticamente en el partido de la valle. Esta es una obra que, lamentablemente, tendría que haber continuado hacia Maipú, y lamentablemente, se terminó ahí. Y acá ya estamos llegando al final del canal, ahí estamos viendo la ruta 11. Ahí hay un embalse que hace que el agua fluya o por las compuertas o por el vertedero, porque también están las tomas de agua de APSA en esa parte. Así que ese embalse ayuda a que el agua del canal también sea tomada por la empresa APSA. Ahí había cuatro compuertas. Estaban cerradas hasta el martes pasado, miércoles. Entonces, el martes, cuando el intendente hace la primera gestión, al otro día apareció gente inmediatamente para abrirlas. Lamentablemente, de las cuatro compuertas, solo pudieron abrir dos, porque las otras dos hace más de un año que están rotas. Así que, por más esfuerzos que se hicieran, ese día no permitió abrir las cuatro compuertas. Recién el día jueves, al mediodía, quedaron abiertas las cuatro compuertas. Que, por supuesto, tampoco permiten que el canal tome más velocidad de salida y desaguar hacia atrás más rápidamente. Ahí se puede ver el lugar, hacia abajo, en el ángulo izquierdo, abajo, el lugar donde estaba previsto abrir. Y el canal que iba a llevarse el agua, que también venía por el canal 2. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias. 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 Gracias.